Con gran sentido del humor asume Jorge Ortiz de Pinedo los padecimientos de salud que ha tenido en los últimos años y lo feliz que está de ser un luchador contra el cáncer. Me envío y me divierto mucho, desde hace 5 años que me salvé la primera vez del cáncer, pues sé que es una enfermedad que hoy en día el 60% de la gente se cura, soy de ese 60% afortunadamente sobreviviente de cáncer y me siento muy feliz para mí, cada día es un día nuevo, es un día de fiesta, entonces cada día me divierto más y más y más y trato de gozar la vida que es lo más importante. Pinedo asegura no ver atrás los problemas que ha enfrentado a lo largo de su carrera y ve con optimismo el futuro. No pienso en nada de lo que pasó, pienso en lo que pueda pasar, o sea yo pienso que el pasado es lo que hace tu presente, pero el presente es lo que va a ser el futuro, entonces si yo me preocupo por lo que estoy diciendo ahorita puede que tenga un futuro. El carismático actor también fue premiado con el mérito al arte de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México por su larga trayectoria. Bueno, siento mucha emoción siempre, siempre, me emociona muchísimo y se agradece muchísimo de quien venga, sea los críticos más importantes o el grupo de amigos que te quieren premiar o periodistas o instituciones, siempre se siente una gran emoción, porque cuando te pones a ver que somos 120 millones de mexicanos y que de repente dentro de todos estos 120 millones destacas en algo, pues es, y que la gente se da cuenta, eso es para agradecerse. Con imágenes de Enrique Núñez para La Cuchara Andrés Muñoz.